Una producción de cultura online Presenta Pausa informativa Hola que tal, como están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Pausa Informativa El resumen semanal que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes A través de Cultura Online que llegamos a la palma de tu mano Vamos a dar comienzo a las informaciones Vamos a dirigirnos específicamente a Viña del Mar Donde conversamos con la alcaldesa Virginia Reynato Y nos comentó que va a comenzar la solicitud masiva de ocupar mascarillas En todo lo que tiene que ver Viña del Mar Y reforzar las medidas de seguridad también que tienen que ver con el COVID-19 Vamos al informe Preocupada de la seguridad y la integridad de las familias viñamarinas He enviado una ordenanza para su aprobación al Consejo Municipal Que establece el uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública Además he reiterado a la autoridad marítima La solicitud de prohibición de ingresos de las personas a las playas Así como hemos reforzado el cierre de diferentes lugares públicos Agradezco en forma especial al Ceremi de Salud El anuncio del control sanitario que va a establecer en la Avenida España Entre Viña del Mar y Valparaíso Si no eres de Viña no vengas Y los Viña Marinos estemos en nuestras casas Seguimos en pausa informativa Vamos a trasladarnos a la Comuna de Rinconada Conversamos con el director del CEFAM de la Comuna de Rinconada El señor Juan Antonio Lobos Que nos comentó todo lo que está aconteciendo a nivel de salud en la Comuna de Rinconada Escuchemos la entrevista ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos entrevistando a un gran amigo nuestro Me refiero a Don Juan Antonio Lobos Quien es director del CEFAM de Rinconada específicamente Y nos va a contar todo el acontecer que está ocurriendo en este minuto En términos de salud en la Comuna de Rinconada Director, ¿Cómo está usted? Un gusto poder saludarlo Hola César, igualmente Buenas tardes, también un gusto saludarte Y saludar a toda la audiencia Que sabemos que es amplia Y que llegas a muchas casas, a muchos hogares Dentro del Valle de Cuscagua Así que un gusto conversar contigo Muchas gracias director por recibirnos En la Comunidad de su hogar En esta modalidad remota Donde podemos entrevistarlos sin ningún problema Y manteniendo las distancias obviamente también Que tienen que ver con todo lo que es el COVID-19 Así es, tal cual Director, en las noticias Supimos también el fallecimiento De una persona en el CEFAM de su comuna Cuéntenos específicamente ¿Qué es lo que aconteció en ese momento? Sí, fue un hecho muy lamentable Por supuesto para la familia Para nosotros como equipo Algo que quizás nos toca Vivir, no por primera vez Pero en este contexto En pandemia Fue algo realmente Importante para el equipo Un aprendizaje también Es muy complejo El tema de llevar adelante La radiomación de un paciente Cuando llega en un estado Muy complejo de salud Y durante el proceso Recién nosotros nos enteramos Que el paciente tenía una sospecha De COVID-19 El equipo no estaba necesariamente preparado Para eso Esto fue a las 8 de la mañana Una situación muy estresante Y lamentablemente A pesar de todos los esfuerzos Que hizo el equipo médico El paciente termina falleciendo Por un paro de respiratorio Al interior del establecimiento Luego de eso Se origina una lamentable situación Que es la que Tienen que vivir hoy día Muchas familias Y es el llamado Que nosotros tenemos que hacer Hoy día La situación es Tremendamente compleja Ante un fallecimiento Imagínate un fallecimiento Con sospecha de COVID Y dentro Un establecimiento de salud Los contactos Para esa persona Fallecida La familia Se pierde toda la cercanía Que nosotros estamos acostumbrados Ante una pérdida Tan significativa No hay velorio No hay espacio Para despedida Y una vez que se hizo El protocolo Y se inició Como no existía Resultado positivo Lamentablemente Del examen Y en ese sentido Súper intransigente El protocolo La persona Que fallece Tiene que ser Sepultada De manera inmediata No hay espacio Ni siquiera De 24 horas Para una ceremonia Ni velorio Y eso es muy fuerte Para la familia Entonces nosotros Haciendo un poco carne El modelo que nos toca Vivir De salud familiar Incorporamos Muy rápidamente El tema religioso Que la familia Nos solicitó Si es un pequeño Responso Dentro del lugar Se permitió Un acceso controlado Con media protección A los familiares directos Para que describieran Digamos El cuerpo De la persona Y de verdad Que eso Significó Un impacto muy fuerte No solo para la familia También para el equipo Pero como te dije Deja un aprendizaje Hoy día Nuestro centro Tiene Dos reanimadores Dos equipos de reanimación Dos carros de paro Completamente distintos En alas diferentes Preparadas Para que en caso De que pacientes respiratorios Presenten problemas O pacientes Que no consultan Por la respiratoria También tengan su espacio Sin tener que cruzar Equipos Ni insumos Ni materiales Poniendo en riesgo Cruzado Por infección respiratoria Ni a los usuarios Ni a los funcionarios ¿Cuál era El viaje Que había realizado Esta persona Tenemos entendido Que venía De otros centros Asistenciales ¿No? Sí Sí Lamentablemente Bueno Él había consultado En una clínica privada De Los Andes Luego En la urgencia Hospitalaria De Los Andes Durante la madrugada Llega a las puertas De nuestro establecimiento Acompañado por Un hijo Una En vehículo particular En una situación Muy delicada Y ya iniciando Un proceso de paro Con signos vitales Muy débiles Y en esa condición Ingresa al establecimiento Fue muy complejo Porque tú sabes Cómo son los medios De comunicación O muchos Muchos servicios Que el paciente Que haya sido en la calle Eso no es así No es cierto Bueno No solamente Doloroso Para la familia También para nosotros Como equipo Se preocupaba Que el equipo Más fuera El fideirme Y se entregara De la mejor manera Por eso Se hizo un comunicado Y en general Nosotros Estuvimos a la altura De la situación Y la familia Yo creo que así Lo sintió También La acompañamos Y dentro Lo que podíamos Hacer Se hizo Eso es muy bueno Y habla muy bien De la parte del equipo Del CESFAM Yo quiero felicitarlo Director Porque he visto Un montón de publicaciones Donde usted también Agradece a su equipo Como siempre Como un buen líder Agradece a todo el equipo Que está trabajando También 12 horas continuas ¿No? Ha sido sacrificado César El equipo de salud Arriconada Está haciendo Dos turnos Fuimos el primer centro Que dividió Su equipo En dos turnos Primero Para evitar El riesgo De contagio Mayor De todo El centro Asistencial Y de esa manera Tener que cerrar El CESFAM Entonces Nos anticipamos En la medianía De marzo Nosotros ya dividimos El equipo En dos grupos De cerca de 30 personas Cada uno Y trabajamos De luna a domingo 12 horas diarias Con todos los servicios Que nosotros prestamos Habitualmente Urgencia Servicio de urgencia Odontológica Enfermería Curación Y visita domiciliaria Y por supuesto La toma de los exámenes COVID-19 Que con el pasar De la semana Se transformaba En una gran carga Asistencial Está llegando la gente Más a tomarse Los exámenes Y eso Es un poco preocupante Porque Si bien es cierto En un principio Faltaba toma de muestra Faltaba Pesquisar más Hoy día Cuando se hizo Más masivo El contagio La gente Piensa Que apenas Hay un riesgo Hay que partir A tomarse El examen Y eso Dificulta Llegar a las personas Que realmente Necesitan Tomarse El examen Director ¿Cuál sería Entonces La determinación De una persona Que está cercana O incluso En un tercer grado Con una persona Que está contaminada O está contagiada Con COVID-19 ¿Qué minuto Tiene que ir Al servicio A solicitar El examen Específicamente? Mira Nosotros Debemos Asumir Un protocolo Que se elabora De parte del ministerio Junto con la Ceremi Para definir Qué es Un caso Sospechoso Primero El caso Sospechoso Se toma Exámenes Por síntomas Generalmente Que entregan Un resultado Si tu resultado Es positivo Que desde ahora Lo identificamos Nosotros O la Ceremi Y desde ese punto Comienza a generarse A partir de una encuesta Una serie De nombre O de lista De personas Que tú nos dices Que tuviste en contacto Con ella O sea Es la persona Contagiada Positiva La que genera El listado De personas De contacto estrecho Y contacto estrecho Tiene que ser Muy bien definido Tiene que ser Aquella persona Que ha compartido Conmigo Por un tiempo Prolongado Frente a frente Aunque Esté usando mascarilla Pero frente a frente Por un tiempo Más largo Si pernoctamos O vivimos juntos Cierto Si compartimos Un vehículo Y nos trasladamos O si un vehículo De locomoción pública Si estamos En los asientos De la cercanía De un metro Digamos Adelante Atrás De los lados Si Se cumplen Esas condiciones Y yo estoy En la lista De contactos De ese paciente Positivo Nosotros nos comunicamos Con esas personas Se les indica Por cierto La cuarentena Y en la medida Que van apareciendo Los síntomas Dentro de esa cuarentena Se va tomando El examen Perfecto No siempre Lo óptimo Va a ser Tomarse el examen De manera inmediata Porque Corremos el riesgo De que el proceso De incubación Del virus Genere Un resultado Falso negativo Porque aún El virus Estaba en proceso De incubación Que no generó Muestra O no es satisfactoria La muestra En la PCR Y por lo tanto Yo me quedo tranquilo Salgo a la calle Y resulta que Siete días después Si estoy positivo Todos esos siete días Estuve contagiando personas Sin querer Porque pensaba Que era negativo Por lo tanto La indicación Siempre fue de antena Para todas las personas Que son contactos Trechos de un positivo Esa es la primera media Y la más importante Director El test rápido ¿Puedes detectar Esto de la incubación O es tardío Por así decirlo? No, no Mira El test rápido Hay que explicarle A la gente El test rápido Como nosotros Lo vemos en la televisión Y si son otros países Hoy día Nosotros no lo estamos usando Este test Que se usa Con una Demuestra De capilares O no No se está usando En la red De atención De salud Lo que la gente Llámate rápido De pronto Son los test De inmunidad Que se toman Que son de sangre IgG o IgE Que son muestras específicas Para detectar Si yo generé anticuerpos Para el COVID-19 Y esos son exámenes Que resultan más bien En el proceso posterior Para saber Si yo vi El proceso de infección Del virus Sin síntomas Y generé anticuerpos Para ese virus Pero hoy día El gol estándar Que es como nosotros Denominamos Al examen De preferencia Digamos al ideal Al que tiene mejor resultado Es el hisopado Que esta toma Demuestra Orofaringia Donde Luego el laboratorio La procesa Y te dicen Si el virus Está ahí O no ¿Cuánto tiempo Depora el resultado De un examen PCR Doctor? El examen El examen de PCR Depende en realidad De donde se procese Nosotros tenemos La suerte De que la red De salud Aduncagua Tiene un centro Hospitalario Que es el San Camilo Que tiene la capacidad De procesar Aquí mismo Los exámenes Los exámenes No viajan En ningún otro punto De la red Van directo A San Felipe Y se procesan Y tiene una alta capacidad Incluso un cuarto turno Por lo tanto Están 24 horas Procesando exámenes Y eso Nos está haciendo Tener una capacidad De respuesta Cercana a las 24, 48 horas Cuando se marcan Con urgente Por ser sospechoso Son 24 horas Cuando demora Un poco más Son dos días Lleva un tiempo Bastante prudente Porque piensa tú Que la persona Que se toma el examen Desde el momento Que se la toma Se va a cuarentena Por ser sospechoso Por lo tanto Espera en su casa Exacto Importante Que se tomen Esas determinaciones Director Director Llevándolo a otro Bueno al mismo tema Pero quería consultarle Específicamente Cuántos contagiados Hay en la comuna De Rinconada Positivos Sí Mira Hoy día En la comuna De Rinconada Hay nueve casos Hay un desfase Siempre con Con el informe De Ceremi regional Principalmente Me imagino yo Por un tema de registro Pero hoy día La comuna Tiene nueve casos Positivos De esos nueve casos Positivos Recuerden que se van sumando Cierto Los casos Nunca se borran los casos Por lo tanto De esos nueve casos Al menos Hay un caso Que ya está recuperado Que estuvo hospitalizado Salió del proceso De cuarentena Dos cuarentenas Se tomó una muestra De alta Y está de alta El resto De los casos Solamente son tres nuevos Que se produjeron Entre ayer y hoy Y de esos casos Es donde se ha generado La mayor carga de trabajo Con nosotros Porque hay una gran cantidad De personas con tactos Por lo tanto Esperamos que esa cifra Vaya creciendo En las próximas semanas De una manera sostenida Porque hay otros casos Relacionados con estos Otros tres nuevos Casos que no son De la misma familia Casos que son De distintos sectores De la comuna Por lo tanto Eso ya hace Entrando en una fase Que yo lo comenté siempre Que es la fase comunitaria Donde en realidad El virus circula De manera libre Entre distintas personas No tienes por qué Ser del mismo grupo familiar No tienes por qué Estar directamente Relacionado Un contacto con otro Sino que el virus Ya está circulando De manera activa En la comuna Y por eso mismo Nos preocupa mucho Las medidas que se puedan tomar Desde el municipio Y como comunidad Para poder prevenir Ahora específicamente Director ¿Cuál sería el llamado De parte suya A todos los vecinos? No solamente De Rinconac Sino también De todo lo que tiene que ver Del Valle de Concagua ¿Cuál sería el llamado suyo? Porque sabemos Que hay un tema De irresponsabilidad también La gente está haciendo Actividades sociales A pesar de que sean En sus hogares Eso no debiese existir ¿Cuáles serían Lo que usted nos diría A todos nosotros Director? César, mira Así como ¿Qué diría yo? Es difícil Porque yo entiendo Muy bien Cuando de pronto Hablamos de este tema Se ha hablado también Mucho de la cuarentena total Exactamente Pero Lo vivimos en un valle Y que uno lo entiende Muy bien Con muchas diferencias sociales Tenemos Nosotros en la comuna Lo vivimos Tenemos una comuna De Rinconada Dividida en dos Clases muy marcadas Tenemos gente Con muchas necesidades De tratos muy bajos Y tenemos sectores Muy acomodados Dentro de la misma comuna Por lo tanto Las medidas De prevención Que vivían Nosotros necesitamos Tienen que ver Principalmente Con el distanciamiento Y ya la palabra Ni siquiera es social Es el distanciamiento físico Porque si yo incluso Dentro de mi propia casa Dentro de mi propia casa Puedo separar un poco Del resto De mi familia En el sentido de Tener mejor control Del uso de los baños Mejor higiene De pronto No es una mala idea Utilizar siempre El mismo Cubierto Por ejemplo Comenzar a pensar Que cualquier persona Dentro de mi casa Después de un día laboral Puede llegar contagiada No es algo descabellado Y es algo que vamos a tener Que acostumbrarnos Durante el invierno Por lo tanto Las medidas Principales Es que si salgo Siempre con mascarilla Aunque hoy día Lamentablemente No es una obligación Dentro de la comuna Yo debo asumirlo Como una obligación Debo salir con mascarilla Y si me toca ir a trabajar Mantener el uso De la mascarilla Eso es muy importante Así como nosotros Los propietarios de la salud Trabajamos con mascarilla Las 12 horas laborales La gente que salga A su casa A trabajar Ojalá use la mascarilla Durante el día Porque es la única forma De prevenir los contagios La mascarilla No es solo para transportarse Dentro de un amigo O colectivo Sino que para llevarla Puesta durante el día Para evitar Para evitar principalmente El riesgo de contacto directo Independiente de eso Cuando llego de vuelta A mi casa Ojalá pueda cambiar La mura de ropa completa Antes de entrar en contacto Con mi hijo Con mi señora ¿Cierto? Darme un adulto Un baño Y luego recién iniciar La rutina dentro del hogar Eso también es muy importante Los zapatos afuera El lavado de manos Durante el día Y en la casa permanente Hoy día Son las medidas Que tenemos al alcance Son gratuitas ¿Cierto? Y son la única Que de verdad Que de verdad Van a tener un efecto Sobre la curva De comprensión O sea En el sector Igor Director Hay que extremar Las medidas Sobre todo De limpieza Dentro del hogar Extremarla Y yo diría Cumplirla César Porque la gente Hoy día La está escuchando Desde marzo Desde antes de marzo Desde que esto Lo vimos Cierto En Europa De manera distante Antes En finacia Lo escuchamos siempre Pero ahora que lo vivimos En carne propia Nos cuesta aún Asumirlo Nos cuesta Entender que depende De nosotros Que esto se detenga O que al menos La curva de contagio Se vaya Enlenteciendo Disminuyendo Pensando que viene El invierno De manera más cruda Exacto Bueno Nosotros tuvimos La suerte De ver el futuro En Europa Específicamente Con todo lo que se vivió Ya en la pandemia Aún así Al poder haberlo visto Lamentablemente Aún hay personas Que no tienen conciencia Frente a esta infección Mira yo creo que El país De alguna forma Intentó O está intentando Llevar esta pandemia Como tú dices Conociendo Cómo se comportaba Viendo que había Pasado en otros países Pero si nosotros Extrapolamos un poco Lo que ocurre Hoy día en Chile La realidad Nacional Se concentra En Santiago Si nosotros Miramos a Santiago Como un Chile pequeño Esa es la realidad Que hoy día tiene De contagio Del país Quizás favorece Mucho La forma Geográfica Que nos favorece Pero si tú miras Santiago Santiago se ha comportado De manera muy similar A lo que hicieron España O Italia En su momento Quizás El número total De muertos No ha sido Tan grande Pero hay que pensar Que estamos iniciando Los contagios Que hay De los 50 mil Más del 50% Activos Y con posibilidad De complicarse O sea No sabemos De esos 20 mil Enfermos Cuántos van a terminar Utilizando realmente Un ventilador O complicando Su situación De salud Hasta el punto De llegar a fallecer Todavía no Todavía no vivimos Ese proceso Por lo tanto No hay que esperar Llegar ahí Para decir Que va a morir Gente Y va a morir Más gente Hablando Sobre el mismo Tema De tomar Medidas Una muy buena Iniciativa Que estamos seguros Que usted También encabezó Tiene que ver Con el haber Cambiado El lugar De las ferias Libres En la comuna De Rinconada Director Claro Mira Como yo te decía Recién Nosotros como equipo Nos preocupa mucho Lo que pasa Puertas afuera De nuestro establecimiento Hoy día Los contactos Se generan Principalmente En la calle En los lugares Donde la gente Sociabiliza Los negocios Ciertos Supermercados Grandes tiendas Que siguen abiertas Y en los traslados Que la gente Realiza Sus puestos de trabajo En Los Andes O San Felipe Y uno de los puntos De mayor afluencia Para nuestra comuna Y yo sé que Para las comunas Periféricas De Los Andes Y San Felipe Son las ferias libres En la comuna De Cayelarga Nosotros vimos Hace ya Varias semanas Que se trasladó A la feria Conversamos Con los feriantes Y ellos nos decían Perfecto Cayelarga Nos puso En el estadio Pero la verdad Además del túnel Sanitizador Que está muy En entrevisto Está un poco Controversial Y la Seremi Ha hecho La recomendación De que no sean Utilizados Con los riesgos Respiratorios De la inhalación De productos químicos Ellos dijeron Nos dejaron ahí Y no se ha hecho Mucho más que eso Nosotros tomamos eso Lo tratamos de mejorar Y dispusimos Junto con el municipio Un espacio más amplio Que en el estadio También Se organizó Un flujo Se puso Un control sanitario Con personal Del centro de salud Más algunos funcionarios Municipales Para poder hacer Un control efectivo Y mantener un flujo Permanente De personas bajas Que no se acumule gente Y para este sábado En el estadio Ya va a haber Dos puntos De entrada y salida De manera que el tránsito O sea en un solo sentido No hay vuelta Dentro de la feria Y el otro La otra feria Que es la feria Que funciona En el sector De las vías Renacer Va a ser dentro Del recinto Piscina municipal Con el mismo circuito De una entrada y una salida Con punto sanitario A la entrada La gente lo tomó Bastante bien Yo siento que nos ayudó Bastante Le entregamos información Consultamos síntomas Tomamos temperatura Pero César Hay algo que es increíble Que es que todavía Vemos familias completas Yendo a la feria Adultos mayores Yendo a la feria Acompañados por Por gente que podría Perfectamente hacerle las compras Sin necesidad que ellos fueran Entonces Lo que falta ahora Es que la comunidad Siga haciendo sus compras Lo entendemos Pero lo haga de manera Organizada Que un integrante De la familia vaya Que eso se respete De manera que los grupos De gente que circulan Sea más bajos Exacto Sobre todo Los adultos mayores Que no Idealmente ellos Tienen que estar en casa Son el grupo etario Más riesgoso Y obviamente Los niños también O sea Es lo que conversamos Durante la semana También director Esto no es No son vacaciones Los niños no están yendo a clase Efectivamente están en las casas Pero estamos en un tema De pandemia O sea Hay que ser riguroso En el tema sanitario Sobre todo Así es César Y mira Volviendo al punto Que tú mencionaste antes Solo un dato No solo en la región Yo diría que Pero el dato regional Es que nuestro Mayor número de contagios Se concentra entre los 20 Y los 59 años de edad Exacto Y es probable Y es probable Que ese contagio En ese grupo etario Es lo que nos esté favoreciendo En el sentido De que no han habido Tantos casos graves Los adultos mayores De alguna forma Sí se están resguardando Pero aún Aún falta Que esos adultos mayores Que de pronto Están más solos Que tienen En escasas redes Puedan llegar A tener algún apoyo Desde los municipios Desde los propios Centros de salud Que lo estamos haciendo Llevándoles fármacos Nosotros entregamos Un kit completo Con vitaminas Los medicamentos Mensualmente La leche Todo se le entrega Y además de eso Algunas campañas Que hemos hecho Con las personas Que más necesitan Estamos recolectando Viveres ahora Para armar Cajas de mercadería Para las personas Que nosotros identificamos Como casos más complejos Se hizo una campaña De abrigo Con muchas chaquetas De muy buena calidad Nosotros recolectamos Cerca de 100 chaquetas Las que hemos ido repartiendo En la medida Que adultos mayores Y personas que necesitan Las van solicitando Y ha sido de verdad Muy enriquecedor Para el equipo Poder hacer ese proceso Y ahora Lo iniciamos Esta semana Con los víveres Y la mercadería Que sabemos Que también va a ser Algo muy Muy reconfortante Para el grupo Yo creo que Una forma de mantener El espíritu De la gente en salud Es poder ayudar De otra forma Que no solamente Atendiendo a las personas Porque nos damos cuenta De la necesidad Manifiesta Que tienen muchos usuarios Hoy día Por la falta de trabajo Por la escasez económica Que hoy día tenemos Director Estamos muy contentos Que la gente Siempre lo ha apoyado Todo lo que usted Ha planteado Se nota El liderazgo Director La gente Y todos los empresarios De la comunidad Rinconada También confían En su gestión De salud Que ha sido muy buena Y también Quería resaltar Ya finalizando Esta entrevista Director El trabajo Tan importante Del cuerpo bomberos Que también ha prestado A la comunidad Y específicamente También al CEFAM Cuéntanos un poquito Todo eso Director Mira Con bomberos De Rinconada Se ha generado Una alianza Que yo te diría Más allá De las instituciones Desde su rol Sino que más bien Hay un lazo Un vínculo Fraterno Ellos nos apoyan Mucho No solamente En esta situación Es algo que se ha llevado Bien siempre Tenemos su apoyo Cuando tenemos Casos sociales Que acompañar Cuando hemos tenido Retiros De personas Desde domicilios Complejos Y hoy día Especialmente Ellos están sanitizando Nuestro centro de salud Las veces Que nosotros necesitamos Y nuestros vehículos De transporte Ambulancia Vehículos De transporte Pasajeros Fugones Las veces Que necesitamos Pasar O hacer un transporte Luego vamos Al cuerpo bomberos Y ellos sanitizan Varias veces Durante el día Los equipos Y nuestros automóviles Y eso Nos da la seguridad A nosotros Al usuario Y es una tremenda Una tremenda Un tremendo apoyo Para nosotros Yo creo que No nos va a faltar Probablemente Entrevista Para dar la gracia A lo que bomberos Ha hecho en la comuna Pero ellos saben Que nosotros Estamos tremendamente Agradecidos Y ese trabajo Mancomunado Yo creo que Es lo que tiene Que tratar De reflejarse Con otras instituciones De la comuna Que de pronto Pasando un poco Este periodo invernal Van a tener que Florecer ¿Cierto? Tenemos que hacer Un trabajo social Importante La pandemia Va a dejar No solamente El tema Médico Clínico De salud Afectado Sabemos Que van a venir Meses complejos Y vamos a tener Que trabajar Quizás Desde áreas Distintas Junto con otras Instituciones Como por ejemplo Bomberos O tú mencionaste También a los privados Que yo sé Que en algún momento Van a estar ahí Al pie del cañón Para poder ayudar De la comuna Director Director Ya para finalizar Quiere agradecer A alguien más Usted también Por todo lo que está Realizando Toda la ayuda Que está recibiendo Usted también En el CESFAM Dejamos los micrófonos Abiertos También para usted Director ¿A quién quiere agradecer? César, mira Lo primero Es dar las gracias Al equipo El equipo Se ha aportado De una manera Extraordinaria Un dato importante Dentro de toda La pandemia El equipo De salud Ha estado completo No hemos tenido Ninguna licencia El equipo Está haciendo Muy buen autocuidado Porque el compromiso De hacer turno Es que yo Me cuido Dentro del establecimiento Cuando atiendo Pero me cuido Cuando estoy En mi contraturno En mi casa No saliendo Evitando el riesgo De contagio En lugares De comercio Y eso Ha mantenido Un equipo Muy unido Y con un trabajo Que de verdad Ha sido muy Aplicador Para todo el grupo Eso es lo primero El compromiso De la gente Dentro del establecimiento Es muy positivo Lo segundo Yo creo que lo agradecemos Todos Tiene que ver Con lo que nos toca A nosotros Como personal de salud Con las familias Las familias Tienen que estar ahí ¿Cierto? Aguantando horas Y por nada Muy extenuante El riesgo De que nosotros Llegamos a casa ¿Cierto? Yo sé que las familias Mi familia Y la familia De los funcionarios Entienden eso Y es un gran apoyo También es que Tiene la gracia a ellos Y finalmente A la comunidad Porque ellos Son los que Tienen que confiar En nosotros Al momento De proponerle Algún trabajo Ellos nos han apoyado Con la elaboración De mascarillas El día de hoy Nosotros les entregamos Un sumo Ellos nos devuelven Materiales De manera que Esto Si tú me dices A quién hay que agradecerle Hay que agradecer a muchas personas Y lo que esperamos Es que ese trabajo Y esos agradecimientos Los podamos dar De manera más efectiva Cuando esto pase Están echándonos las manos ¿Cierto? Dándonos un abrazo Y volviendo a sentir Un poco eso Que yo lo decía El otro día En otra entrevista Nos ha hecho perder Este virus Que es la humanidad ¿Cierto? Esta posibilidad De contactarnos Tenemos que recuperar En algún momento Y yo tengo Frey con confianza Que vamos a salir Y va a ser pronto Director Quiero agradecer Su tiempo Sabemos Nos ha costado Poder contactarlo Sabemos que ha estado Muy ocupado Ser director De Cefal No es sencillo Efectivamente También cuando usted Obviamente Pero usted como líder También queremos Agradecerle Su tiempo Director Y que siga En esa senda En esa senda Al servicio A la comunidad Entregando El 100 por el 100 Usted está en la primera línea Pues Tiene que estar ahí Cuidándose Mejor que nadie Director Así que quiero agradecerle Este tiempo Que nos ha dado A Pausa Informativa A Cultura Online Y a sus órdenes Como siempre Pues director No, muchas gracias A ti César A Cultura Online Como siempre A ti por estar preocupado Siempre a la comuna Rinconada Y al resto De las personas Que nos ven A través de tu medio Así que un saludo Para todos Muchas gracias Director Y estamos en contacto Lo vamos a molestar Durante la semana Cuando quiera Ahí están Los puertas Muchas gracias Director Hasta luego Hemos llegado A la sección Del conversatorio Junto a José Luis Gómez Y a Eduardo Ponce Y que les habla Hicimos un recorrido Por el Gran Valle de Aconcagua Por diferentes temas Que a usted Le pueden interesar Vamos al conversatorio Aquí en Pausa Informativa Hola que tal Como están todos ustedes Bienvenidos a este espacio Que hemos preparado Con mucho cariño También para todos Nuestros amigos Que nos ven A través de Pausa Informativa Vamos a dar la cordial Bienvenida A nuestros amigos Que nos están viendo Acá y están conectados También en vivo En directo A nuestro amigo Eduardo Ponce Y José Luis Gómez Un gusto Saludos a los chiquillos ¿Cómo están? Que parta hoy día José Luis Ah que parta hoy día ¿Cómo están muchachos? Más que buenos días Buenas noches También para todos ustedes César Y también para Eduardo Una semana Bastante complicada Una semana Bastante tensa También dentro De lo que ha sido El acontecer Noticioso Pero de todas maneras Con todo el ánimo Entregando las mayores Informaciones para ustedes Eduardo ¿Cómo estás? También un gusto De saludarlos César Está en el estudio central Nosotros a través Del teletrabajo También un saludo Cariñoso Para toda la gente Que nos sigue Semana a semana Como decía José Luis Una semana Un poco dificultosa Con un feriado Entre medio Se continúa La cuarentena En el Gran Santiago Que el día viernes A las 22 horas La decretaron Por una semana más A Concagua Se encuentra En la incógnita ¿Qué va a pasar En la quinta región Con una cuarentena? Pero aquí estamos Como todos los domingos En pausa informativa Para contarles Los hechos más relevantes Ocurridos durante Toda esta semana O sea Antes de comenzar Efectivamente Yo le quería pedir Su opinión a ustedes ¿Qué opinan? ¿Darán cuarentena? ¿O no darán cuarentena En la región En la quinta región No el vaya concagua? ¿Qué opinan ustedes Amigos míos? A ver Lo que pasa Que tienen que cumplirse Ciertos protocolos Por ejemplo La cantidad de habitantes Que tiene la región La comuna Por la cantidad De personas Que se encuentran Infectadas Estamos hablando Alrededor de Tienen que ser Cien Por cerca De diez mil Habitantes A lo que El último reporte Recordemos El viernes Ya estábamos Sobrepasando Los dos mil Contagiados La quinta región Pero la quinta región Es bastante amplia Ahora El mismo viernes Se sumó El colegio De médicos De Aconcagua Que también enviaron Una carta al Ceremi Se han sumado Parlamentarios Los alcaldes Han insistido Se juntaron con ellos Durante la semana En la comuna De Calle Larga Con la asociación De alcaldes Del Valle de Aconcagua Y donde expusieron Pidiendo esta solicitud ¿Qué es lo que dijo El Ceremi? Que él no se cerró ¿Eduardo? ¿Eduardo? Bueno, perdimos contacto Con nuestro amigo Eduardo Ponce Ya vamos a retomar El contacto con él José Luis En el tema de acá De San Felipe ¿Qué opinas tú Sobre el tema Que estábamos Preguntando De la cuarentena? Bueno, como decía Eduardo Ponce El Ceremi de Salud No accedió tampoco A la petición De los alcaldes De decretar Lo que era Esta cuarentena En Aconcagua Por el COVID-19 Una extensa Una larga Reunión que sostuvo Con todos los alcaldes Específicamente Del Valle de Aconcagua Y también del sector De Petorca Donde se da a conocer La inquietud De cada uno de ellos Pero especialmente La inquietud Que se tiene Por la cantidad De contagiados Esto debido A que No se llevaba El conteo Diario Respecto a los contagiados Y específicamente No se entregaba También el informe Por parte Del Ceremi Lo más destacable De todo esto Fue lo que Concluyó A eso De las 18 horas 6 de la tarde Del día martes Esta reunión Que sostuvo El Ceremi de Salud Con todos los alcaldes Del sector Del Valle De Aconcagua ¿Qué te parece Si pasamos a escuchar Un poco Las declaraciones Que entregó El Ceremi de Salud Francisco Valenzuela Respecto a esta reunión Que se sostuvo El día martes Acá en Calle Larga Específicamente En el sector De Pedro Aguirre Cerda Bueno Queda más que claro Que el enemigo En común Que tenemos En todo el Valle De La Concagua Es el coronavirus COVID-19 Y para eso Vamos a trabajar En conjunto Vamos a trabajar Comuna por comuna ¿Por qué? Porque hay que Planificar estrategias Que se ajusten A cada uno De los territorios Y en ese sentido Darle una tranquilidad A la comunidad Porque todas las medidas Que vayamos a tomar Para el Valle De La Concagua Tienen un objetivo En común Poder salvar La máxima cantidad De vidas Y también evitar Que se siga Propagando el coronavirus Respecto a algunos temas Como usted señalaba Esas medidas Ya Bueno efectivamente Ya me pronunciaban Varias veces Hacia la prensa Se van a tomar Todas las medidas Para que efectivamente El proceso de notificación Que es Lo que estipula La normativa vigente Este actualizado Y que está acorde Con los balances Que hace el mismo ministro Y yo como Seremi Salud A nivel regional Así que Es importante Hacer este tipo De reuniones Porque también Compartimos visiones Y yo creo que En definitiva Tenemos el mismo objetivo Entre todos y todas Poder combatir este virus Y vamos a seguir trabajando Para que Eso efectivamente Se logre ¿Existe la falla En el sistema PIVIGILA Que es la que En definitiva También va entregando Más certeramente Los datos de contagio? Si Esa es Una situación Que se está trabajando Desde el punto de vista De redes asistenciales Como también Por parte de la Seremi de Salud Y que Vuelvo a insistir Es una situación Que se está solucionando Ya Y yo creo que Efectivamente El día de mañana Ya no debiese haber Problemas con ese sistema Dentro de lo que fueron Los alcaldes Que estuvieron presentes También tuvimos La oportunidad De conversar Con el presidente De la Asociación De Municipalidades De Aconcagua Quien la preside Nelson Venega Alcalde De la comuna De Calle Larga Quien también Nos entregó Su visión Y además Conversamos Con el alcalde Subrogante De la comuna De Putaendo Para saber Un poco más También De la forma Explosiva Que se estaban Dando Los casos En esta misma Comuna ¿Qué les parece Si pasamos A revisar También Esta información? Bueno, sí En realidad Se trata De la Asociación De Alcaldes O de Municipalidades De la región De Aconcagua Por eso están Las tres provincias Y las peticiones Son bien concretas Nosotros hemos visto Crecientemente Que lamentablemente Está aumentando mucho El nivel de contagio Tenemos un nivel De contagio Activo Que supera Con creces Lo que se requiere Para decretar Una cuarentena Sabemos que una cuarentena Es una situación Bastante compleja Pero mucho Más complejo Tener que lamentar La pérdida De vida humana Nosotros que manejamos Ciertos grados De información Sabemos que estamos Viviendo una situación Compleja en ese sentido No quisiéramos solicitar Una cuarentena Porque sabemos Que es compleja Pero estamos Frente a una disyuntiva Y una encrucijada Que no nos deja Otra alternativa Por eso que de manera Unánime Hemos solicitado La cuarentena Para que se estudie Para que se vea Esa posibilidad Porque de verdad La cantidad de casos Los contagios Y sobre todo Lo que tiene que ver Con la capacidad De las camas críticas Para resolver esos contagios Es bastante Compleja Por eso nos hemos unido Insisto Unánimemente Transversalmente De todos Absolutamente todos Estamos de acuerdo Con solicitar Esta medida Que se denomina Cuarentena Aparte de eso Ha existido Una descoordinación Bastante grande Lo que tiene que ver Con la notificación De los contagios Y es por eso Que nosotros Le hemos solicitado Y también Nos hemos puesto A disposición Del Ministerio De Salud De que el control De contacto Lo realicemos Los municipios Los Cefanos La atención De salud primaria Y la fiscalización Propiamente tal La realice La Ceremia O el Ceremia Porque nosotros No tenemos Los recursos Logísticos Como para desarrollar Esa función Pero si lo que Podemos desarrollar Es precisamente Lo que tiene que ver Con el control De contagios De manera tal Que al nosotros Tener antecedentes Y el conocimiento Respecto de aquello Podemos Desde nuestros territorios Prevenir Y proteger De una manera Mucho más eficaz A nuestra gente Yo creo que se debe Principalmente Primero que nada El gran número De ellos Está asociado A casos positivos O sea Son grupos familiares O son contactos estrechos Pero también Hay aumento En distintos sectores No tenemos un brote Como si lo tuvo Santa María Pero yo creo Que es la misma gente En quien ha tomado Las medidas adecuadas Y el autocuidado Lo más importante De todo Como decía Eduardo Se tienen que cumplir Ciertos protocolos Para que pueda Decretarse una cuarentena Recordemos que En la semana Antepasada La directora Del servicio Saluda con Cagua Susan Porros Había entregado También una información De que Se estaba llegando Aproximadamente A los 134 casos Ya de contagiados En lo que es El sector Tanto de San Felipe Como también De la provincia De Los Andes Pero hay que decir algo Que esto se ve A nivel de comuna Si en estos momentos Los parámetros Se toman a través De las comunas No se puede Decretar cuarentena Además que Como ha dicho También el Seremi Se tienen que cumplir Cinco puntos Bastante relevantes Para poder Realizar Esta cuarentena Que tanto anhela No solamente Las autoridades Sino que también Muchas instituciones Que están ligadas Al ámbito De la salud Bueno Agregar también Que se tomaron Nuevas medidas Porque sabemos Que este Ha sido un fin De semana Más largo De lo habitual A pesar que El 21 de mayo Caído Perdón Día jueves Mucha gente No trabajó No trabajó El día Viernes Ha estado Durante estos Cuatro días Que lo que hizo Contar del viernes Por ejemplo La comuna Putaendo Instaló Un túnel Para sanitizar Todos los vehículos Que ingresan A la comuna También cordón Sanitario Se instaló En el sector De Santa Filomena En la comuna De Santa María Recordemos Que hay bastantes Casos Muchos casos Hay hoy en día Si las cifras Realmente Se han Digamos Se han reventado Últimamente De acuerdo A la cantidad Se han disparado Bastante Específicamente Nace De que Hoy en día Se está entregando De acuerdo A lo que Entregan Todos Los CESPAN Hoy en día Y que también El Ceremi de Salud Se comprometió También a Completar La cuota De Verdaderamente De contagiados Que están En estos momentos En el Valle de Concagua Y es por eso Que han salido Cifras que Realmente son Alarmantes Y que también Ha llevado A que este punto Se haya levantado Cada vez más A propósito El miércoles De la noche Llegó el primer paciente De Santiago Al hospital De Los Andes Así es Efectivamente Fue trasladado Se espera De que No sean más Los que están Llegando Pero Hoy en día Ya La región Metropolitana Ha tenido Bastantes problemas Respecto A lo que son Las camas Que se están Utilizando Para pacientes Ya que están Bastante complicados Las camas críticas Y que hoy en día Necesitan también Tener Una Supervisión Mucho más Extensa Mucho más Controlada Para este tipo De pacientes Hay que también Agregar Amigos míos César Y José Luis El gobierno Hizo un llamado A las clínicas Particulares A disponer A tener más Camas críticas De lo contrario Ellos van a tomar El control De las clínicas Y creo que en este Momento Debería darse Ya que El gobierno Tiene que también Velar Por la salud De todas las personas Sobre todo Las personas Que están Contagiadas Y que están En un momento Bastante complicado Dentro de lo que Es su estado De salud ¿Me escuchan Chicos? ¿Me escuchan? Sí Perfectamente Tuvimos un pequeño Vercance Y Eduardo Se nos cayó Un poquito La señal Pero ya estamos De vuelta Amigos míos Importante El tema Que estábamos Tratando También acá Que tiene que ver Con todo Lo que está Aconteciendo Con este tema De la cuarentena Que no se sabe Si viene o no Viene Hay que esperar Cómo van avanzando Los números Por así decirlo Así es Bueno La tónica Que se ha dado Durante esta semana Los municipios Comenzaron Con la entrega De la ayuda solidaria Esto cómo se hace Entrega a las cajas De mercadería No estamos hablando De las que está Dispuso el gobierno Y también la cantidad De Que lo vamos a comentar De dinero Que por ejemplo San Felipe Se compromete Más de 20.000 cajas Los Andes Está haciendo lo mismo Pero los propios municipios En forma anticipada Comenzaron ya Con la entrega De mercadería Esto como lo exige La ley Se hace a través De Hay una ficha Que antes Era la ficha De protección social Ahora es El De hogares ¿Ya? Y con respecto A esto también Tiene que tener Un informe De la persona Social Porque tiene que Llegar Un documento Donde certifica Que pertenece Al 40% O el 60% De la población Más vulnerable Y esto queda Todo a través Del registro social De hogares Y bueno En los Andes Se comenzó A hacer esta entrega En forma No tan masiva Va a venir Más adelante Porque esta ayuda Estamos hablando Alrededor de 300 cajas Porque esa ayuda Que se está comprando Mercadería Con fondos municipales Por ejemplo Se hizo entrega En los Copihue Se hizo entrega En el sector Del laberinto Que hay gente Que está al lado Del mismo río Por ejemplo Se hizo entrega En la población Los Copihue En el Alto Concagua Sector céntrico Donde está focalizado Donde las asistentes Sociales están recibiendo Todos los días Aparte la clave única Sino que también Es para actualizar Que es súper importante Los que quieran Recibir beneficio Ya sea De los bonos De las mercaderías Que tienen que tener Actualizado El registro social De hogares Yo quiero basar Un dato Para la gente Que no está viendo Que vive en los Andes La atención Es de las 8.30 De la mañana Hasta las 12 En el Salón Municipal Hay que mantener La distancia social No vaya a nadie ECO Ahora si buscan La clave única Al ingreso Del municipio Se encuentra Un tótem Donde en forma Gratuita Obtienen esta clave Para hacer Todo tipo de trámites Y bueno La ayuda también Llegó hasta Al sector De Río Blanco Y quiero que pasemos A escuchar El testimonio De una persona Que conversamos Con ella Que realmente Nos conmovió Porque la situación Que está viviendo Ella está sin trabajo Tiene el cuidado Los nietos Tiene un pariente Que está con su pareja Con COVID positivo Pero pasemos A escuchar Las declaraciones Es que yo tengo Dos bebés A mi cargo Dos nietos Y bueno Y como se ve Yo no puedo trabajar No puedo trabajar Y aquí la familia Me ayuda En todo caso Pero igual Yo igual Aporto algo Comprando cositas Y Y la plata No es mucha Ahora Ahora el municipio Se acerca Hasta su hogar Para traerle mercadería Sí Sí Se está acercando A traerle mercadería Porque igual Estamos escasos Pues sí Para que estamos Con cosas De decir Tenemos una abundancia También estamos escasos De mercadería Que bueno Que con esto Es terrible Lo que está pasando Es terrible Porque Pucha Bueno Que me llega Que me llega A dar hasta pena Oiga De tanta gente Que muere Yo tengo un sobrino Con esa cuestión Y se lo llevaron A ella Y a su pareja Se lo llevaron Creo que lo tienen Allá en San José De Maipo A mí me duele mucho Pero es mi familia Y yo lo que más hago Yo me cuido Me cuido mucho Y cuando tengo que salir Con la mía Que me llaman por teléfono Yo tengo que partir Nomás Pues yo le digo A la Virginia A la que A que yo sea grande Nomás Yo no puedo decir Que no No puedo ir No puedo perder las horas Tengo que saber Salir con la niña Y ese es un riesgo Que corro yo Y la niña A cumplirse Entonces Si yo aquí Hoy día No he salido A ninguna parte Yo de repente A día por medio Todos los días Salgo a comprar Ahí los básicos Nomás aquí Para los que alcanza La plata Pues si también Está todo tan caro Oiga Bueno Ahí están Fuertes declaraciones Le enviamos Un fuerte abrazo A esta familia Como ella Como muchas otras personas Nos lo están pasando bien Nosotros queremos ser una compañía Y somos el trampolín De las informaciones Y que todo esto Es bueno que se está haciendo Con mucha transparencia Aquí se ha criticado mucho A las autoridades En especial a los alcaldes Que están utilizando esto Como un trampolín político Mucha fotografía Muchos videos Pero la mejor transparencia Es mostrar Lo que se está desarrollando Que es lo que decimos La jerga periodística Lo que no se muestra No existe Simplemente así Bueno Importante Estos apoyos Que se están entregando Sobre todo Sabemos que se viene Más complicado El invierno todavía Hay muchas personas Que no tienen trabajo Estas ayudas Que están haciendo Los municipios Ojalá que se repliquen A nivel del Valle Concagua Y de la región Y del país También que sea Un apoyo solidario A todos los vecinos Que la están pasando mal Y sobre todo Quienes están En contacto directo Con el virus Muchachos Otra cosa Que se me estaba olvidando Dentro de la ayuda Que ya llegaron Los recursos Que se hizo La transferencia A los municipios A partir de las Cajas de mercadería Se van a comprar 10.000 tubos de gas Porque como tú lo decías Baja la temperatura Y no tan solo La gente necesita comer También necesita Calefaccionarse Necesita Abrigarse Así que Todos estos recursos Todos, todos En su totalidad Yo creo que lo están Haciendo todos los municipios Van a ir destinados Bueno Esa es la transferencia Destinada para ayuda social Exacto Exacto Es lo importante Yo creo que tiene que Sumarse más todavía Y ser más solidario José Luis Una ayuda Que también ha llegado A través del municipio Esta semana Se dieron a conocer Ya las cifras Son 366 millones de pesos Lo que aproximadamente Entregó el gobierno Para lo que Van a ser Esta ayuda social Y todo Solamente Para aquellos Públicos Que tienen que enfrentar La emergencia sanitaria Respecto a lo que es Este COVID-19 Lo más importante De todo Es que ya se está Llegando A números Bastante importantes Creo que En Los Andes De acuerdo Que nos entregaron Las cifras Son más de 188 millones De pesos ¿No es así Eduardo? 284 millones 284 millones Ahora Esta diferencia Que se ve acá Entre San Felipe Y Los Andes Es por la cantidad De habitantes Y también por la Encuesta que se hizo Hace algún tiempo atrás Y también refleja La vulnerabilidad También de las personas Que existen En cada una De las provincias Para que la gente Tenga también Un poco La línea De dónde Se sacan Estos números Y por qué Es el mayor Monto que se entrega A una provincia Que a otra Quiero llevarlos A otro tema No menor El día jueves Se celebró Bueno De una forma Muy diferente De lo que fue El 21 de mayo Se acostumbraba El famoso El famoso desfile Que se realiza José Ramírez José Ramírez Y Asencio Canávez Minillo Y además Se encuentran Que aparece También en sus placas Soldados desconocidos Son los que participaron De la guerra Del pacífico Por eso es tan especial Que se hizo acá El alcalde De la comuna Junto al gobernador Sergio Salazar Y también Junto al comandante Del destacamento De montaña Número 3 Yungay Patricio Ochoa Llegaron hasta el mausoleo Solamente ellos tres Por el distanciamiento social Con todas las protecciones Que como corresponde A colocar una ofrenda floral Posteriormente Se trasladaron Las mismas autoridades Hasta la plaza centenario Porque ahí se encuentra El busto De Arturo Prat También para colocar Una ofrenda floral Pero aquí hay un valor agregado Porque Si estamos hablando de héroes Actualmente tenemos Otros héroes Que son la salud Y por eso que se sumó La técnico en enfermería La TENS Que se le llama Janina Valdivia Quien también estuvo compartiendo Con las autoridades Una ceremonia muy breve Sin discurso Sin nada Colocan la ofrenda floral No hubo transmisión stream Algunas fotografías Que se publicaron Por las redes sociales Alguna cobertura También de medios locales Y posteriormente El gobernador Se trasladó Hasta La aduana sanitaria Porque no es cordón Es aduana sanitaria La que se encuentra En Chacabuco Cerca del túnel Y cerca del casino Porque ahí está El control masivo Se encuentra personal Del ejército Se encuentra personal De carabineros De la PDI También de la serenidad De salud Y hay marinos En los Andes Hay marinos Que están trabajando En ese lugar Entonces se les fue Entregar el saludo Los respetos Y el reconocimiento También a estos héroes A estas personas Que lo están Lo celebraron Más bien dicho De una forma Muy pero muy Totalmente distinta Pero pasemos a escuchar Las declaraciones Ya sea Del gobernador Del alcalde Manuel Rivera Tenemos las declaraciones También del comandante Patricio Ochoa Y de la TENS Yanina Valdivia Creo que lo importante Es siempre mantener En lo que son Nuestras tradiciones El respeto A nuestros héroes Y hoy día Hacemos una analogía Estando acá En forma simbólica Producto precisamente De lo que significa Estar en este Distanciamiento social Y no hacer Ceremonias oficiales Estamos en la plaza Arturo Prat Estuvimos en el Cementerio Parroquial Donde están los héroes Pero haciendo una analogía Con nuestros héroes Anónimos Como Yanina Que es una Técnico de enfermería De nuestro centro De salud De centenario Ellos son los héroes Del hoy Así como respetamos A los héroes Del pasado Y creo que siempre Tenemos que mantenerlos También tenemos que respetar Y por sobre todo Valorar en estas Tías difíciles A los héroes Anónimos Como Yanina Que se están sacando La mugre Y que están haciendo Las atenciones Con mucho temor De sus familias Pero en definitiva Apuntando a algo Tan relevante Como es darnos salud La verdad Ha sido bastante complejo Todo este tema De la pandemia El alejarnos De nuestra familia El estar prácticamente Aislados También Y además El trabajo duro Que hacemos diario Porque tenemos Turnos bastante Extensos Y todo el día Un trabajo Bastante movido Entonces La verdad Que dándole Todo el power Y un llamado A la gente Que por favor Realmente se cuide Que respete Las reglas De distanciamiento Y que no salgan De su casa Menos que sea Extremadamente Necesario En la celebración De las glorias Nadales Día de la Armada De Chile Nuestros camaradas Que también Al igual que nosotros Estamos cumpliendo Una misión En este momento No es menor El rendir un homenaje A nuestros héroes Y a nuestros veteranos Por ello que En conjunto Con el señor gobernador Y el señor alcalde De los Andes Hemos estado acá Hemos venido A este monolito A rendir un homenaje A Arturo Plastecón Y también Hemos asistido Al cementerio De los Andes También A brindar un homenaje A los veteranos Que participaron En este glorioso combate Una vez Por lejos La ceremonia Más Distinta Diferente Extraña Que hemos vivido De un 21 de mayo Acostumbrábamos En este mismo lugar Hace algún par de años atrás Y hasta el año pasado Celebrarlo de una forma Completamente distinta Con efectivos militares Con un reconocimiento De la ciudadanía Vecinos de la comuna Y de la provincia Que se volcaban Acá en las graderías De este sector De esta plaza centenario A compartir la alegría De un aniversario más De la Particularmente De la Armada de Chile Y de la gesta De Arturo Prat Este 21 de mayo De alguna manera Ha sido una fecha Como vuelvo a repetir Distinta Diferente La pandemia Que nos ha afectado No solamente A nuestro país Sino que también A nuestra comuna Y provincia Hacen que tengamos que Tomar los recuerdos Necesarios Hoy día hemos estado Acompañando Y agradezco la invitación Que me ha hecho El alcalde de Los Andes Junto con el comandante Del destacamento Yungay A entregar una ofrenda floral Al menos al busto De Arturo Prat Y con ello Reconocer también En parte El trabajo y el esfuerzo Que hoy día No solamente está haciendo A la Armada de Chile En distintos puntos De control En distintos puntos De revisión De checkpoint De la situación Sanitaria En nuestro país Sino que también A las fuerzas armadas En general A las fuerzas armadas De inseguridad Y por supuesto Lo van a mencionar Seguramente también En lo visto hoy día En las redes sociales A los héroes del presente A las personas hoy día Que están haciendo Un sacrificio importante Por salvar vidas En nuestro país Bueno eso fue Lo que comentaron Las autoridades Brevemente Escuetamente Fue una ceremonia Rapidísima Porque lo que se está pidiendo Quedarse en casa Pero no se podía pasar Por alto Esta celebración Del 21 de mayo Por lo significativo Que significa Para la ciudad De Los Andes Porque estuvieron Estos cuatro héroes Una importante Iniciativa Que muy bonito También Y habla muy bien También de las autoridades Que a pesar de La situación Que estamos viviendo Sea una entrega Simbólica Espectacular Yo creo que Esos detalles Son los que marcan La diferencia Así es José Luis También en la comuna De San Felipe Hay bastantes Iniciativas Que también Tú nos puedes compartir Con nosotros Como lo que pasó Con el subsidio De vivienda Para la clase media Cuéntanos un poquito De eso José Luis Bueno Hay que Hay que tener Bastante presente Que ya comenzó Ya el proceso De la postulación Para lo que es Este subsidio De la vivienda De la clase media El cual hoy en día Tendrá Una serie De modificaciones Y también facilidades Para lo que es Este producto Que hoy en día Se está ofreciendo Para la clase media Este 2020 Se elimina La exigencia Por ejemplo De presentar La aprobación De lo que es El crédito hipotecario A las postulantes En el tramo 2 Del título 1 Y también Del título 2 Además Ahora Se va A aceptación De los documentos Vencidos Durante lo que es El primer semestre Del año 2020 Algo muy importante Que destacar Y también lo hace La directora Biprovincial O mejor dicho La delegada Biprovincial Del Servio Patricia Bofa Respecto a que Este plazo También se ha extendido En el tiempo Y ahora tienen Plazo para poder postular Hasta el 5 de junio Pasamos a revisar Lo que nos dijo La delegada Biprovincial Del Servio Patricia Bofa El plazo Se amplió Y esto es súper importante Hasta el 4 de junio A las 12 de la noche Van a poder postular Al subsidio DS1 Teniendo un año De antigüedad De libreta Y como les digo Lo puede hacer A través de internet O a través De los teléfonos Importante Resaltar un tema Que toda persona Que haya postulado El año En el último llamado Del año 2019 Va a recibir Un mensaje de texto Para aprobar O para aceptar La nueva postulación De manera automática A este subsidio Lo más importante De todo Como lo destaca Patricia Bofa Es el trámite Hace A través De la web Y también De teléfonos Que nosotros destacamos Para que puedan tener Todos los documentos Y toda la información Respectiva Respecto a lo que es Este subsidio DS1 Para la clase media ¿Qué les parece muchachos? Me parece bastante bien Muy bien José Luis Otra información Que nos quieren entregar De San Felipe Así es En agosto Debería estar Ya iniciarse El funcionamiento Del nuevo Resonador Nuclear Magnético En el hospital San Camilo Esta iniciativa Que se ha llevado Por bastante tiempo Y además Que ha tenido Una mega inversión De más de Dos mil millones De pesos Hoy en día Se encuentra En su 72% De adelanto En cuanto a la construcción Lo más importante Lo destaca También La subdirectora De gestión asistencial Del servicio De salud Aconcagua Y Divasiel Como también La directora Del servicio De salud Aconcagua Susan Porras Respecto a este Gran beneficio Que llega Al valle De Aconcagua Es una importante Inversión Sectorial De más o menos Dos mil millones De pesos Dos mil doscientos Para ser Más exacto La obra Se ha ido ajustando Muy bien A los tiempos Había un equipo técnico Muy responsable De ella Que ha sacado adelante Y también Una buena empresa Que es la empresa Philips Así que nosotros Esperamos Que esto esté terminado Más o menos A fines de junio Y podamos estar ya Partiendo la mancha Blanca En el mes de agosto En este momento Los pacientes Que requieren Una resonancia Son derivados A la región A la quinta región Costa O a Santiago Con todo el Desplazamiento Que eso significa Y también Con todo el costo Adicional Ya Por lo tanto Esto va a venir A resolver Un problema Que tenemos No solamente En la parte médica Para hacer un diagnóstico Sino que también Le va a dar la facilidad A nuestros pacientes A realizárselo Aquí En la comuna De San Felipe Una gran E importante Obra Que se está desarrollando Acá Y además Hay que recordar De que con la Cuesta en funcionamiento De lo que es El resonador Nuclear Magnético No van a tener Que ni a Santiago Ni a Valparaíso Quienes puedan Optar A este Gran beneficio Que ya en el mes de agosto Estará listo acá En el hospital San Camilo Muchachos Ok Importantes Iniciativas Que muchas personas Van a poder hacer Exámenes Que antes No se podían Realizar Ahora ya Pueden tener El acceso Sin ningún Problema En lo que es En la cercanía Del hospital Bueno Amigos míos Hemos llegado A la sección Donde Todos nosotros Presentamos Unos tips Importantes A ver Entretenidos Vamos a ver ¿Quién dispara Primero? A ver No voy a parar Yo quiero recomendar Son dos libros Ahí lo voy a colocar A ver A ver A ver No se alcanza A leer muy bien Ya Se llama Relatos Relatos De una mujer borracha Que es de Martina Caña Es un libro Bastante entretenida Ella dice Hija No planificada Pero bienvenida Llegó sin la marraquita Bajo el brazo Pero Traía Fondía su petaca Eso es lo que dice Tiene dos tomos Porque le fue también A Martina Caña Que son Historias de la vida real Es un libro Que se ha leído mucho Sobre todo En cuarentena Y tiene Dos tomos Porque el segundo También dice Relatos de una mujer borracha Dos Del amor Y otra fiesta Se los recomiendo Se van a reír Se van a divertir muchísimo Ese es el tip Que le quiero entregar En el diario Con algunas pildonitas Pequeñas Un día como hoy Pero en el año De 1964 O sea Ya cumpliendo 56 años Álvaro Rudolfi Grande De lo que es Las tablas Y también las teleseries Además de eso Hoy en día Un día como hoy Un galampo Pero en 1974 Nace Felipe Avello Humorista Periodista Y periodista Además Un día como hoy Saludo para todos Los Chunchos Porque en 1927 En Santiago de Chile Se funda el Club Universidad de Chile Usted es chuncho ¿Quién es chuncho de aquí? Pero siguen sin estadio Síguen sin estadio Bueno Tenemos un gran amigo Que es muy chuncho Un saludo también A Andy A Andrés Urtugia Un gran amigo nuestro Él es chuncho Pero a morir Y sobre todo Cuando se pierde la U Se le corta el internet Rápidamente Hay otros que todavía Siguen llorando ¿O no, niños? A ver Y habrá El estallido social Los dejó En la primera Eso Gracias Gracias al estallido social Muchachos Quiero hacer Remembranza De esta semana El día 19 de mayo A muchos Y me quiero considerar Dentro de esto Se celebró El día internacional Del Del whisky Ah, del whisky Yo pensaba que era El vino como sonos No, no, no De todas maneras El de la piscola El de la piscola Pero bueno Yo quiero celebrar El 19 de mayo Manténganlo ahí En su agenda Día internacional De lo que es O mejor dicho Día mundial De lo que es El whisky Y además Llevándolo A A nuestra zona El 20 de mayo Se celebró El día Mundial De las abejas Mira Para muchos Para ser advertido Así que para los Apicultores De nuestra zona Un saludo muy cordial Para todos ellos Y fuerza Porque en realidad La están pasando Bastante mal Ellos también Bueno Y dentro de lo que es La parte musical Se cumplen 30 años De lo que es Corazones Rojo Corazones Corazones Fuertes Espaldas De mujer Chiquillo Así es De la producción De Corazones Así que Para quienes quieran Corazones Ese disco Fue prácticamente Dedicado A un amor Imposible Que tuvo Jorge González Si Sabemos la historia Detrás José Luis La sabe muy bien Si Perfectamente Bueno Cuarta producción De los prisioneros Corazones Dentro de los que Se destacan También después Una Una metáfora Bastante grande Y bastante larga De muchos artistas Que hoy en día Los invito a revisar Corazones De los prisioneros Para que también Puedan disfrutar De lo que es Esta cuarentena Pandemia Que se está viviendo También No solamente En el Valle de Goncagua Sino que En todo Chile Y en todo el mundo Muchachos Yo les voy a cerrar Con un dato Tecnológico Pero freak Que lo encontré Muy interesante Más simpático Que interesante Pero Hay un estudio Que dice Que muchas personas No les gusta Lavarse los dientes Porque tienen que moverlo Con la mano Todo el tema Entonces andan buscando Una forma más cómoda Para poder lavarse los dientes Y pensaron Oye Los cepillos electrónicos Que son con pilas Pero ¿Cuál era el drama? Oye Se te acababa la pila Y queda ahí con problemas Y no puedes lavarte los dientes Entonces ahora Inventaron un nuevo sistema Que es un cepillo Que es recargable Y no enchufado directamente Sino que Se coloca una plaquita No, no, no Se coloca una placa Que está enchufada Pero el cepillo Se carga inalámbricamente Espectacular Cepillos inalámbricos Con carga inalámbrica Y para poder Lavarse los dientes Sin ningún problema Ya no van a tener Dramas que hoy Que tienen que cambiar La pila Porque siempre No hay pila En las casas Ahora solamente Con dejarlo encima Donde usted lo guarda Se van a cargar Yo le recomiendo Lo mejor Yo le recomiendo Lo mejor Que el cepillo Que usar La seda dental Se llama El water El water El water Es Ya Es un Limpiador bucal Irrigador dental Yo lo tengo Yo lo compré Pero es un líquido No son baratos No, tiene una cosita Que tú le colocas En la velocidad Y va tirando el agua Tiene distintas puntitas Así A fuerza Y te va sacando Toda esa comida Que te queda Que tú le colocaste Como el cepillo Ya Yo lo compré Y me recomiendo Ya De nuevo el dato Oye Casi con un gato Ahí oye No, yo estoy Con un hashtag Hashtag Es mi hashtag Aquí lo tengo Muy buena Pasando la cuarentena Muchachos Hay que cuidarlos Los animales también Requieren de cariño Y también de poder sacarlos Así que ya lo sabes No son más ordenados Sabes lo que El otro día Escuché un comentario Que no tiene nada que ver Con Antes que se me olvide Con todo este desorden Que hay Con que la gente No hace caso De quedarse en casa De no hacer cuarentena No respetar El distanciamiento social Que al final El virus Son los seres humanos Sí Sí Hay un video Que anda Hay un video Que anda dando vuelta Bueno ya estamos En otro horario Sin ningún problema Que lo hizo Efectivamente Lo hicieron bastantes médicos Médicos Enfermeros Es un video Que anda recorriendo A través de Whatsapp Que se los voy a mandar Para que lo puedan ver Pero al final Termina diciendo El médico El virus Necesita Un hueón Para que Se vaya Desplazando Así que A cuidarse Chiquillo A todos Porque no hay que ser Hueón Hay que quedarse En casa En definitiva Eso Hay que ser responsable Así es Yo quiero hacer Un llamado Bastante fuerte Y bastante Grande Para Para la gente Que hoy en día Anda en la calle He visto a muchas mamás A muchos papás A muchas familias La mamá El papá Y los dos niños Mujeres con coche Adultos mayores Que lo andan trayendo En sus autos Tuve la oportunidad De estar en un supermercado Donde venían Con un adulto mayor Y solicitaban Lo bajaban a la persona Y solicitaban al guardia Que les dieran la pasada La otra gente Haciendo la fila Correspondiente Solamente Amparándose En que El adulto mayor Tenía la posibilidad Y el guardia Les decía De que Primero que nada La persona Era mayor De 65 años Segundo Si era un adulto mayor Ellos tenían Horario especial Para entrar A los supermercados Tienen Las mochis Lo utilizaron Claro Entonces yo quiero Llamar aquí A la conciencia De las personas Hoy en día Estamos luchando Contra algo Que no sabemos Cómo luchar Realmente todavía No existe una vacuna Solamente No sabemos Cómo terminar esto Esto no sabemos Cómo va a terminar Solamente sabemos Que hay gente Inconsciente E irresponsable Que se aprovecha De todas estas cosas Para sacar Un provecho De momento Solamente Y no se dan cuenta De que el día De mañana Esa persona Que tienen al lado O los hijos Que tienen al lado El día de mañana Van a estar con ellos Así que un tirón De oreja Muy grande Para todos ellos Amigos míos Quiero agradecerles Que hemos tenido Este contacto Que sin lugar a dudas Marcamos un precedente Y estamos Conectados Conectados con esto Y entregando La mejor información A todos nuestros Auditores y televidentes Que nos ven A través de Cultura Online Amigos míos Eduardo José Luis Ahí está Nos vamos con el hashtag Y nos vamos con el hashtag Muchicho Aquí está Y relatos Borracha Muy buen libro Me acordé Otros relatos Que andan por ahí También dando vueltas Pero no los vamos a decir Acá en este programa Amigos míos también ¿Cómo diría Algo el amigo? Abrazo Pitazo final Se termina el partido Señoras y señores Cero a cero Tenemos un nuevo relator deportivo Nos vemos Ya nos vemos Que estén muy bien Chao 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 Hemos llegado al espacio De Claudio Gómez La opinión Escuchemos Hola ¿Cómo están? La región de Aconcagua No es un mito La región de Aconcagua No es un sueño de locos La región de Aconcagua No es una utopía La región de Aconcagua Estuvo muy cerca De concretarse De no haber sido Por los vaivenes De la política La alternancia En el poder Y también La mala fortuna Del azar Para los que no saben Durante el gobierno Segundo De Michelle Bachelet Se realizó un estudio De factibilidad Que tenía por objeto Determinar si la región Aconcagua Era viable o no Dicho estudio Resultó favorable Determinando De que la futura región Comprendería las provincias De San Felipe Los Andes Y Petorca Posteriormente Estaba pendiente Un estudio De factibilidad Económica Que tenía por objeto Determinar El costo De implementación De la región Este estudio Fue anunciado Durante el presente Gobierno De Sebastián Piñera A través del ex Subsecretario Felipe Salaberry Las bases De licitación De este estudio Se encontraban listas Incluso fueron Subidas al portal De mercado público Pero tuvieron que Bajarse por un error Lamentablemente Porque a pesar De la resistencia Había sido Quien había avanzado Con este tema Renunció el subsecretario Felipe Salaberry Llegó un nuevo subsecretario Después vino El estallido social De la subdena Nos señalaron De que de momento No se iban a subir Las bases de licitación Porque se tenían Que reasignar recursos A propósito del estallido Luego vino la pandemia Por tanto Por estas consideraciones Últimas Este estudio De factibilidad económica Que era el último estudio Que faltaba antes Del proyecto de ley Hasta la fecha No se ha concretado Sin embargo A pesar de Los fundamentos clásicos Que hemos señalado A favor de la región Como es La mejor distribución De recursos El aspecto histórico Las autoridades propias Con el paso del tiempo Con la pandemia Con los proyectos mineros Ha quedado Cada día más En evidencia La necesidad De una región Hemos visto Como autoridades De Valparaíso El intendente Y los Ceremi Autorizan Labores de exploración En la zona cordillera De Putaendo Hemos visto Como las autoridades De salud Nos han ocupado De este territorio Y nos han hecho Caso al llamado De los colegios Profesionales médicos De las autoridades De salud Como también De los alcaldes En el sentido De decretar cuarentena De tener vocerías Propias independientes Para Concagua Como también Una adecuada Implementación De barreras O aduanas sanitarias ¿Cómo se crea Una región? Vía proyecto de ley Que le compete Solamente al presidente De la república Pero también Hemos visto A lo menos Hablando desde Mi perspectiva personal De que el proceso Constituyente Es una oportunidad Que puede brindar A la futura región De Concagua Históricamente Las constituciones En Chile Han modificado La división política Y administrativa Del país Incluso Las leyes federales De 1826 Consideraron a Concagua Dentro de las Ocho provincias federales La constitución De 1833 Mantuvo las provincias Pero se transformó De federal A unitario El estado A la constitución De 1925 Ya existían 23 provincias Luego la constitución De 1980 Ratificó Los decretos Leyes 575 Que le habían puesto Término Al sistema De provincias Para reemplazarlos Por las tres regiones De manera que El proceso constituyente Y la oportunidad De una nueva constitución Reporta La posibilidad Efectiva De poder crear Una nueva división Política y administrativa Para el país No se puede garantizar La creación de la región En virtud del proceso Constituyente Ya que se requieren Altos quórums Pero es muy probable Y la esperanza Por ese mecanismo Puede estar Y si no está Lógicamente De que esta constitución Va a tener que ocuparse De entregar Mayor autonomía Para los territorios Para que los aconcaguinos Podamos decidir por sí mismos Y no tenemos que estar A merced De las decisiones Que nos imponen A través del doble centralismo Que proviene de Santiago Como también de Valparaíso Un abrazo a todos Y vamos a recuperar La región de Aconcagua Hemos llegado A la entrevista cercana Esta semana Eduardo Ponce Conversó con el alcalde Nelson Venegas De la comuna De Calle Larga Escuchemos la entrevista ¿Cómo están? En la entrevista Cercana Esta semana Vamos a conversar Con una autoridad Pero más que eso Un ser humano Que es muy querido En la provincia De Los Andes Y sobre todo En la comuna De Calle Larga Es abogado De profesión Pero queremos Que él se presente Ya lo tenemos En pantalla A través de este Teletrabajo Con esta emergencia Sanitaria Nos referimos Al alcalde De la comuna De Calle Larga Nelson Venegas ¿Cómo estás? Muchas gracias Por recibirnos En tu lugar Que imagino Por lo que estoy Viendo por los libros Es el preferido El predilecto Para ti ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Eduardo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Mira Partir dándote las gracias Por la presentación Que me hiciste Porque efectivamente Antes que ser alcalde Uno es humano Es una persona Y cuando dices Que soy querido Bueno Qué lindo ser querido Ojalá que sea así Y claro Tal como lo señalaba Esto para mí Muy importante Este es un lugar Que yo alejé Fue como un vagón De tren Dijo Nieto Mis nietos Tátara nietos Sobrino Primo de ferroviario De hecho yo nací Al lado de los trenes Prácticamente Me crié Al lado de los trenes Por lo tanto tengo un amor Muy grande por los trenes Entonces adecuesto Como si fuera un vagón Tiene muchos libros Ustedes saben que a mí me gusta Harto leer No solo de política Como mucha gente cree Tengo de literatura Tengo De política Tengo A mí me gusta mucho La literatura La historia también Y es mi lugar Y es mi lugar Que también en esta época De pandemia Ha sido un refugio Un verdadero refugio Porque ustedes saben Que el hecho De que claro Yo salgo Salgo Pero salgo Mucho menos que antes Y eso hace En definitiva Que yo me pueda Refugiar acá Y no estoy ahí Donde está mi señora Dentro de la casa Entonces aquí yo estoy Leyendo Estoy trabajando Es mi espacio Es un espacio maravilloso Así que aprovecho De presentárselo Ahí tengo mis cuadros Muy hermoso Mis fotos Mis fotos del padrino Y mis libros Mis libros A mí me gustan mucho Los libros Bueno Esta es parte De la intimidad De que tiene Nelson Venega En cuanto a su vida Rutinaria Diaria Donde tú lo decías Que trabajaba Pero queremos conocer Quien es Nelson Venega Cuando nace De donde viene Y todo eso Bueno yo soy Yo nací aquí en Los Andes En la provincia de Los Andes En la comuna de Los Andes Soy hijo de Nelson Enrique Venega Salgado Ferroviario Como te decía recién Y mi madre Se llama Salazar Machuca Alicia Margarita Salazar Machuca Que es profesora Hijo de un ferroviario De una profesora Me crié durante toda la vida acá Estudié en los hermanos maristas Los primeros años de mi vida Después tuve la fortuna También de pasar por Escuela 1 En esa época Que se llama hoy día En el Museo de América Y los años de la enseñanza media La hice en Maxala Después estudié Derecho Estudié Derecho Para dedicarme a la política A mí siempre me gustó La política Yo nunca quise ser Abogado Estudiar Derecho Para ser abogado Yo siempre lo vi Como una carrera suficiente Y necesaria Y necesaria Y necesaria como para poder Dedicarme a una cuestión Que por una extraña razón Que no conozco Porque yo no venía De una familia política Pero algo raro ocurrió Y hizo que Que me despertara Como a los 11 años Una inquietud muy fuerte Por la política Y empecé a leer Desde muy temprana edad Y me gustó Seguramente por el hecho De que era la época De la dictadura Etcétera Y me involucré mucho Con ese tema Y eso me permitió Ser presidente de curso Muchas veces Después la universidad También fui presidente De centro de alumnos Fui vicepresidente De la federación De estudiantes Y toda mi vida He estado enmarcado Un poco en lo que Tiene relación con el derecho Pero para buscar Un poco un objetivo Que tiene que ver Con el tema político He pasado por distintas etapas Bien entretenida En realidad en mi vida Cuando era más joven Vivía en una comunidad Mapuche En Ralco Ralco Lepoy Estuve en la causa Mapuche Yo no siempre fui De la concertación No siempre fui socialista Yo digamos que era Un poquito más De la izquierda Y en esa época Viví como te decía recién En un terreno De allá En Ralco Lepoy Donde la ñaña Berta Comrao Al lado de la Nicolasa Quintreman Y de la Berta Quintreman Aprendí a hablar Un poco de Mapudungun Aprendí las palabras Las primeras palabras Que aprendí eran Al Capapul Cupeñi Con vida Vino hermano Chal tu chal tu me Gracias Muchas gracias Bueno He vivido una vida Bien intensa Eduardo Que si tú me preguntas Quién es Nelson Venega La verdad es que tendría Como para escribir un libro Porque claro He sido muchas cosas Pero también Hay esos fenómenos Por ejemplo Que tienen que ver Con mi juventud Cuando viví en esta comunidad Mapuche Y después por ejemplo Me fui a Mochilear En la misma perspectiva Y tratando de buscar La misma cosa La cosmovisión indígena Me fui a A Bolivia A Mochilear Estuve un tiempo en Bolivia Estuve en Tacna Estuve en Estuve como se llama En Machu Picchu En el Cusco Pero también estuve en Bolivia En los sectores menos turísticos Estuve En Potosí En La Paz En Copacabana Siempre En el mundo indígena Siempre me ha llamado Mucho la atención El tema Indoamericano El tema latinoamericano Indoamericano Sobre todo Porque cuando yo era más joven También leía A dos autores Que para mí Calaron muy fuerte Que era José Carlos Mariategui Y ¿Cómo se llama? El del Apera Bueno Mariategui Que eran Que son Los grandes Ideólogos De la izquierda Latinoamericana Y cuyo fundamento Era de desobediencia A lo que venía De la izquierda Soviética Digamos En esa época Entonces Por eso siempre me ha gustado Mucho el tema Indígena Y ese tipo de cosas También Me gusta practicar Algunos deportes Cuando era joven Practiqué mucho natación Hoy día practico el buceo Soy buzo Buceo hasta 50 metros De profundidad Soy buzo Advance Este último tiempo Obviamente no he podido Bucear Y en fin Tengo una vida Bastante entretenida Bastante apasionada Tengo mi señora Se llama Bárbara Tengo tres hijos Mi hija mayor Está en la universidad No es hija Mía La conocí Muy chiquitita Y tengo a mis dos hijos Que están acá Que están estudiando Que les gusta la música Es una vida Bien apasionada Tengo bien poco tiempo Para hacer Artas cosas Me reía Nelson Alcalde Con todo el respeto Porque me respondiste Varias preguntas En una Pero esa es la idea Ahora Sí Pero que queremos Que la gente Te conozca Te voy a cambiar Un poquito De tema ¿Cuál es la ¿Cuál es la mayor pena Que tiene en el Zundeneas? Uff ¿Sabes qué? Tengo la fortuna Que tengo un montón De penas pequeñas Pero no tengo Una pena Tan grande Tengo miedos Miedo de perder Seres queridos He visto familiares Que han perdido Su ser Por ejemplo Próximamente Se va a celebrar O sea Se va a conmemorar La muerte De una persona Que yo quería mucho 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 Que es un primo Pero no solo es un primo Sino con quien me crié Prácticamente Que teníamos prácticamente La misma edad Que es bastante conocido En Los Andes Que era fundador De una De una compañía De bomberos Iván Herrera Venegas Yo me crié con él El próximo 22 de mayo Él está de cumpleaños Son esas penas Y Pero Evidentemente No he tenido la pena De perder Por ejemplo A mi padre Es un regalo de Dios Que todavía Tengo el hecho De no tener Esas penas Tan profundas Tan Tan tormentosas Pero Y en ese sentido Creo Porque uno Siempre cree Que En los momentos Tristes Uno dice Que es triste La vida Pero Cuando uno Hace un balance En general La fortuna Es decir Que respecto De las cosas Importantes Yo soy un afortunado Tengo hijos sanos Inteligentes Tengo mis papás Vivos Jóvenes Aún Tengo dos abuelas Vivas Todavía Tengo mi casa Tengo Hago Hago lo que me gusta Yo soy alcalde Por eso Por eso Por ejemplo Seguramente Se ha considerado Buen alcalde Porque Yo disfruto Siendo alcalde Para mi No es un trabajo Es como si Es como cuando era chico Y uno jugaba Como que jugara En el tema Por eso soy tan apasionado Respecto a ese tema Entonces Creo que si tuviera Que hacer un balance En ese sentido Soy Hasta el momento Una persona Un privilegiado ¿Cuáles son tus fortalezas? La principal fortaleza Que creo Que tengo yo La Tancia Y la Tancia Sirve por ejemplo Mucho a Iván Zamorano Iván Zamorano Era un gran futbolista Pero no era el mejor Futbolista del mundo Sin embargo Él se quedaba Entrenaba Le daba Le daba Le daba Y bueno Todos sabemos Quien llegó a ser Zamorano Yo Soy un poco así Yo por ejemplo Cuando estaba en el colegio Si bien es cierto Me gustaba la política Había compañeros Que eran mucho mejores Que yo para la política Pero yo era constante Yo era perseverante Y le daba Y le daba Y le daba Y le daba Y eso es Lo que Y lo que Le he tratado De inculcar a mi hijo Yo creo que muchas veces La constancia Es más importante Incluso El propio talento Cuando uno Persevera Persevera En cualquier orden De la vida Le va bien Yo creo que Esa es la principal fortaleza Tengo otras fortalezas También Y tengo muchas Otras debilidades Pero Si pudiera Que lo que me haya Bien en la vida En muchas dimensiones Creo que El hecho de que Cuando me gusta algo Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Hasta que la termino Soy muy perseverante Nelson Saquemos Dejemos a un lado La figura de alcalde Y la figura de abogado ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más Te hace feliz? Mi hijo Mi hijo Mi hijo son Mi hijo es Mi cabo de la tierra Mi hijo son Mi proyección Cuando los veo reírse Yo soy feliz Cuando los veo felices A ellos Soy feliz No hay nada más sagrado Para mí Que mis hijos Evidentemente También Mi mujer Mi familia Mis papás Mis hermanos Tengo una excelente relación También con mis hermanos Mis amigos Tengo muchos amigos Tengo muy buenos amigos Pero En definitiva Si me preguntas ¿Qué es lo que me hace más feliz? Evidentemente Son mis hijos Son Lo más Lo más maravilloso Que puedo tener Lo mejor que tengo Se nos termina El tiempo Pasa súper rápido Alcalde Nelson Estimado amigo Finalmente Queremos preguntarte Tú como presidente De la asociación De alcalde De la Concagua ¿Cuál es el mensaje No para tu comuna No para la provincia De Los Andes Sino que para Concagua En general Por esta situación Que estamos pasando En esta pandemia Mira yo Te agradezco Que me digas amigo Porque de verdad Tú me conoces Cuando te recién Te decía Tú me conoces Me refiero a que Nosotros nos conocimos En nuestro programa De televisión Y bueno Tenemos un vínculo Nos conocemos Harto El principal mensaje Yo quiero decirle A la gente Que se cuide ¿Qué más podría decir? Yo al principio Y lo he confesado Y todos cometemos Que esto era un invento Una manipulación Por parte del gobierno Para manipular El tema del estallido social Etcétera Etcétera Pero cuando me di cuenta Que esto era de verdad Creo que me la he juzgado Completamente Porque de verdad Me la he juzgado Completamente No he parado Y en ese sentido Creo Honestamente Que El mensaje Es decirle a la gente Que se cuide Porque esto es grave Y porque Porque no tiene Ninguna certeza Cuando hay un terremoto Puede ser un terremoto Grabo 10 Puede haber mil muertos Pero el terremoto Se termina Hay un momento En que el terremoto Se termina Esto Esto no sabemos Dónde va Cuando va a terminar ¿Cómo va a mutar ¿Cómo va a mutar el virus? ¿Qué es lo que nos depara El futuro? Entonces la única manera Que se muera Es algo que es más o menos Imposible Pero es que todos Se quedaran en la casa Y que nadie se contactara Con nadie Nosotros somos Los principales vectores Entonces eso es lo principal Yo le quiero decir Eso a la gente ¿Sabes por qué? Porque yo hasta Hace dos semanas Acá lo veía Con mucha preocupación Pero lo veía por la tele Hasta que de repente Por ejemplo Uno de mis funcionarios Municipales Que es muy querido En este momento Está conectado a un ventilador Y entonces uno se da cuenta Que no era mentira Que no era de la tele Que no era lejano Está ahí Está ahí Así que Con mucho cariño Le digo a toda la gente Que se cuide Que se cuide profundamente Porque estamos viviendo De verdad Una situación Que es muy Pero muy complicada Y cuarentena Nelson Un abrazo Sí Así Un abrazo A la distancia Querido amigo Nos conocemos Hace mucho tiempo Felicitarte por el trabajo Que está realizando Portocomuna Por el Valle de Aconcagua Sabemos que tienes Muchas reuniones No bajar la fuerza Así que Un dedito para arriba Un gran abrazo Y gracias por conversar Con Pausa Informativa Gracias a ustedes Que estén muy bien Eduardo Un abrazo cariñoso Chao Y con esto Estamos dando término A la información De esta semana Queremos agradecer A todas las personas Que nos siguen a diario En todas nuestras Plataformas Y queremos agradecer A usted también Que ha confiado En nosotros Agradecer Los llamados telefónicos Que hemos recibido De las autoridades Agradecer El recibimiento Que nos han dado Siempre cuando estamos Ahí presentes En todas las informaciones Que hemos rescatado Con nuestros dispositivos móviles Con nuestros colaboradores Que están apoyándonos Día a día Con este informativo Que llevamos A todos ustedes Nos estaremos viendo Muy pronto Aquí en Pausa Informativa La próxima semana Hasta pronto Agradecimientos a todos